La semana comenzó en el centro de Rayo y de la ciudad de Santa Fe, que depende de la Unión Argentina, el entrenamiento para jugadores de menores de 21. Bueno, como te comentaba antes fuera de cámara, un poco la idea de la Unión Argentina en el plan de alto rendimiento de 2014 fue abriendo centros en las ciudades más importantes. Hasta el año pasado había cinco, que eran Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Mendoza y Salta me parece que tenía uno. Y bueno, ahora ya abrió Santa Fe, Paraná, fueron abriendo más centros, lo que permite, digamos, tener una base mayor de jugadores, ir monitoreando más jugadores. Empiezan con chicos desde 16 hasta, bueno, los chicos del plantel superior de nuestro club, que son menores de 21. ¿Es hasta 21 lo que tiene programado en realidad las actividades? Sí, sí, ya después lo que es parte de seleccionado mayor depende de cada unión, eso cada unión lo maneja como, digamos, con su criterio. Igualmente, estos chicos, sobre todo los de 21, son por ahí una plataforma para lo que es seleccionado mayor. Ya, como la gente que trabaja es de la Unión Santa Fecina, pero depende de la UAR, ya van monitoreando, van viendo, van mejorando destrezas. Lo mismo que con los más chicos, que son los chicos de 16, 17 y 18, que de San Carlos de nuestro club están participando dos jugadores, que hoy no pueden estar porque después hoy están jugando, porque adelantaron un partido del sábado por los cuartos de final del Mundial, que es Lautaro Bellini en menores de 16 y Emir Esquivel en menores de 17. Bien, bueno, y acá tenemos a los chicos que están convocados en menores de 21. Emiliano, Sebastián y Tomás, bueno, coméntenos acerca de estos entrenamientos. Ya realizaron el segundo. Bueno, cuéntenos quiénes son los técnicos, cuántos chicos forman parte de la convocatoria y, bueno, de qué se tratan los mismos. Bueno, somos alrededor de 30, 35 chicos y el entrenador es un pago de Santa Fe, Guillermo Aguilera, un exjugador que jugó a un club de Buenos Aires y bastante trascistor en el club. Bien. Y bueno, y vamos a, el entrenamiento se basa en mejorar la estresa, digamos, para mejorarla y más adelante, digamos, captar posibles jugadores para otro seleccionado o el mismo. Bien. El entrenamiento mayor, más que nada. Bueno, ¿qué tal las instalaciones, Seba? ¿Es algo nuevo que se ha creado en Santa Fe? Bueno, para la comodidad de chicos, por ejemplo, como ustedes. Claro, esto nos posibilita a nosotros que podamos ir a entrenar acá más cerca. Por ejemplo, en el caso de Emiliano, él tuvo el año pasado que viajar a Rosario, que era una de las instalaciones que había antes, acá en la provincia de Santa Fe. Entonces, esto le quedaba a otras manos y ahora, bueno, tenemos la posibilidad de ir acá a Santa Fe, así que estamos yendo todos los miércoles a entrenar y nos vamos manejando así. ¿Dónde está ubicado este centro? Está ubicado ahí en el ICEF, donde está el Centro Alto de Rendimiento Deportivo. Están en una cancha de rugby que utiliza Santa Fe Rugby para entrenar y, bueno, nosotros entrenamos ahí mismo. Bien. Emiliano, ¿cuánto tiempo les va a llevar estos entrenamientos o, por lo menos, cuánto es la duración que le han dicho o se van renovando las convocatorias? Esto se estima que va a ser hasta fin de año. Y después van a decidir, vamos a decir, si van a llevar gente al plantel superior o qué lo van a hacer con los jugadores, ¿no? Bueno, vos que tuviste la oportunidad de ir a Rosario, bueno, ¿qué tal ahora el trabajo acá en Santa Fe? Si hay diferencias, hay muchas similitudes. Y, bueno, sin duda la ventaja es que estás acá cerca. Sí, sí, no, no, el nivel es bueno, siempre es bueno aprender cosas, o sea, a mí me sirvió como una experiencia, pero siempre hay que tomarlo así. Vamos a decir, yo nunca lo tomé como un trabajo, vamos a decir, siempre me gustó divertirme y aprender. Y se lo siguen haciendo ahora. Sí, sí. Bueno, y además, ya son tres, más allá de que es lindo también conocer gente diferente, viajan los tres, son parte del mismo club, así que también es una ventaja. Sí, sí, eso está bueno, porque nos conocemos hace mucho, ¿viste? Y desde chico venimos jugando y está bueno tener la chance y entrenar en otro lugar, digamos, y aprender más, más que nada, ¿viste? Sin dudas. Bueno, Emi ya había estado convocado, ¿ustedes chicos ya habían tenido la oportunidad de estar así entrenando fuera de lo que es el club? Sí, sí, tuvimos... Sí, con tres estuvimos entrenando también, hace ya dos años, en el M18, en el M16, en el M16 venimos entrenando. Bien, así que ya de esto conocen. Sí. Bueno, chicos, ¿qué competencia van a tener algún tipo de competencia? Bueno, es el entrenamiento, es lindo, todo bien, pero por ahí competir un poquito o hacer alguna actividad diferente también es importante. No, sí, competencia hasta ahora para el seleccionado no va a haber, porque como dijimos antes es solamente el entrenamiento como para ir mejorando o no para un seleccionado mayor el día de mañana. Puede llegar a haber algunos amistosos o alguna competencia previa, pero por torneo y eso todavía no hay nada planeado. Bueno, se quitan esa presión. Sí. Bueno, Sergio, me imagino el club orgulloso de tener a estos cinco chicos convocados a esta capacitación y bueno, más allá de ello, ellos también siguen entrenando para lo que es el club de San Carlos. No, sí, seguramente, esto les sirve obviamente como un complemento, siempre hay un ida y vuelta con los chicos, yo les pregunto qué es lo que entrenan, cómo lo entrenan, siempre se aprende. Por ahí suelo ir, ahora no he ido, pero el año pasado solía ir, algunos entrenamientos, uno siempre aprende y lo bueno es que, digamos, tanto la gente de la Unión de acá Santa Fecina como de la Unión Argentina, siempre es muy abierta, siempre se crea el vínculo por mail para facilitar los materiales, videos, está bueno, yo creo que es bueno para ello y obviamente eso vuelca seguro en el club.